Por eso tiene la presencia de Alberto Patiño Alberto Patiño Martínez En este equipo, por supuesto, la presencia de José Patiño Les pido fuerte el aplauso para Ricardo Patiño Bon Y el más joven, con una destacada trayectoria ya también en el básquetbol El joven Ricardo Patiño Rocha El ganador de este equipo, se da Roberto Patiño Bon Por la selección Inafán Selección Álvaro Abulto Payones Se encuentra Jaime Juárez Está también con nosotros el señor Ángel Estopier Fuerte el aplauso para un legendario del básquetbol El señor Mauricio Méndez Hernández Hacemos la presencia del señor Guadalupe Salas Otro integrante de esta selección Inafán es el señor Elías González Se integra el equipo el profesor Simón Nery Fuerte el aplauso Que viene desde León, Guanajuato Oriundo de este municipio Y también portador de la antorcha De los Juegos Olímpicos de México 68 Bienvenido al señor David Lugo García Y les voy a pedir que nos pongamos de pie Y le brindemos un fuerte aplauso al homenajerado de este día Al profesor Eberto Martínez Ríos Como director... ¡Gracias! ¡Gracias!